El bello y deslumbrante amor que desprende una doncella es absolutamente maravilloso, ilumina este torneo. ¡Vamos, Librián! ¡Puedes vencerle! ¡Lady Jerez está contemplando todo tu amor! ¡Lo sé! ¡Noto cómo me llega el amor de Lady Jerez y no perderé! ¡Te llamaré el amor verdadero por todas partes! ¡Cañón! ¡Hermoso! ¡La metralladora de la mano hermosa! ¡No, no, no! ¡Amores! Parece que Goku está descolocado con esos ataques de amor de Librián. Tengo una sensación muy rara. ¡Amores mío! Esa guerrera del segundo universo está superando los límites conocidos de la boca. Sí, pensaba que por la superioridad de efectivos del séptimo universo iban a alzarse con la victoria. Supongo que ese poder del amor era lo que Jerez llamaba belleza.